Hey, muy buenas a todos, soy Nailok y bienvenidos a este nuevo episodio de Minecraft. Bueno chicos, os preguntaréis ¿qué es esto? Pues vale, intenté hacer una actualización de Minecraft porque tenía la versión 1.5.2 y no me gustaba. O sea, era un poco malucha en cuanto a todo. Así que decidí intentar actualizarlo. Y bien, ¿qué pasó? Pues que lo actualicé efectivamente. Ahora tengo la versión 1.7.9, pero ¿qué pasó? Que se me borró toda la partida de la anterior. Este es otro mundo, es otro mainland, pero todo diferente. No tengo la misma casa, me construí de nuevo en un sitio diferente y bueno, eso es lo que hay. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. He cogido exactamente los mismos materiales que ya tenía. Y bueno, es lo que hay básicamente, no tengo nada más que decir. Lo comenté ya por Twitter y Facebook y redes sociales en general. Así que bueno, espero que no sea muy grave lo que me ha pasado, ¿vale? Se me ha cortado, lo siento mucho. Bueno, como os iba diciendo, estoy aquí en una cueva tal y como lo dejé. Bueno, la otra partida era una rabín, me dijeron. Así que bueno, esto creo que sí que es una cueva de verdad. Así que vamos a ver qué hay y qué puedo encontrar. A ver qué podemos hacer. Tengo los mismos materiales que las anteriores veces. Y bueno, o sea, es todo básicamente igual. Lo único que la casa la he construido en un sitio que considero que es lo mejor. Una espanada verdita y sin tanta arena. Que luego me he dicho que pueda resultarse muy incómodo a la hora de hacer cosas. Bueno, vamos a coger el carbón y bueno, ya sabéis. Y también os quería comentar que... A ver, en la anterior partida me dijisteis que a los Enderman no se les puede mirar a los ojos. Y es verdad, o sea, es verdad. Hay que hacer una estructura, me habéis dicho. Y bueno, una historia que en caso de la Enderman ya os enseñaré porque es bastante curioso y bastante divertido de ver. Porque que me estén matando constantemente no es divertido. A ver, vamos a ver todo el carbón y tal. A ver, em... Ah, otra cosa que también me habéis dicho. Que para correr se hace pulsando los peces rápido a la W. Y... no sé. A lo mejor es porque tengo hambre que no puedo correr, que nunca tengo comida, es cierto, me cago en todo. A ver, cojo y... ahora que tengo la rabia. Pues es verdad, verdad, verdad. Sí, 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 creo que sí. Pues nada, lo haré más amendo ahora. En una cueva evidentemente no porque no hay muchos motivos por los que correr realmente. Vale, esto me da mucho miedo. Debes estar lleno de zombies. Y tampoco... Ah, Dios, 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 Dios. No, 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 no. Ah, qué tío, qué tío, qué tío. Mierda, joder, 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 joder. También hay que hablar desde el principio. A ver, a ver, que no quiero morirme y soy un poco manco. Joder, joder, a ver. Vamos a ir un momento a los modos porque creo que está en modo difícil. Pues está en fácil, no me asistís. Buah, qué manco soy. Qué manco soy. Vamos a ver. Eh, cojo la espada. Eh, ah. Mierda, mierda, mierda. Vamos. Ya está muerto. Ah, también me dijisteis en el episodio anterior que dije, no, no tengo flechas, no sé qué. Y mentira. Si tenía flechas lo que pasa es que estoy cerrado. Y me pasó exactamente lo mismo con la madera. Ya he hecho aquí el creeper es un destrozo. Y creo que aquí hay otro. Dios, 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 Dios. Fuera, 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 fuera. Joder, no ha flotado. Joder. Voy a agarrar con todo. A ver, vamos a recoger las antorchas. Aquí. Tengo poca vida. Y... Y... Voy a agarrar en todo porque... Porque no sé por dónde salir. Estas flechas no se pueden coger. Es que se han quedado ahí clavadas y es una putada. A ver. Eh, espada y antorchas. Espada y antorchas. Las debería poner juntas. A ver. Eh... Antorchas. Ahí, con la espada. Vale. A ver. Ay, qué miedo. Ostia, 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 ostia. Ostia, 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 ostia. Ostia, 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 ostia. A ver. Vamos. Mátalo, matalo. Vale. Ya está muerto, creo. A ver. Ponemos esto. Y para adelante. Madre mía. Hierro. Necesito hierro. Joder. Esto está lleno. Está lleno de zombies, tío. No veo... No veo nada. No veo nada ahí dentro. Voy a morir. He muerto. Dios. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, aquí es donde he dormido otra vez. Me puse aquí una cama precisamente para que... Para por si me pasaba esto. Y ahora tengo que... Bueno, voy a buscar estas antorchas que puse por aquí. Pues eso no sé muy bien por qué. Así que, a ver. Ya las cojo todas. Y vamos a seguir. Me cago en todas. A ver si no voy a poder conseguir ni una mierda de hierro. Tengo que conseguir muchísimo encima. O sea... La verdad es que también me había dicho que al principio probé a poner un empático. Pero bueno, chicos. Eso es un rollazo. Así que no, evidentemente, no voy a hacer eso. Si tengo que morir, pues muer. Que se va a hacer. Hasta aquí aprenda. A ver que... Correremos. A mi no se puede volver. 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 Joder, macho. ¿Ya hay arquero aquí en serio? ¿Ya hay arquero aquí? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde está el arquero? A ver. ¿Dónde está? Joder. Joder. Me están disparando. Joder. Sería horrible. Buah, no voy aquí. Porque... Madre mía. Huye. 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 Hierro. Vale. No tengo pico. No tengo nada. Es que no tengo nada. He perdido todo. Y está por aquí. Mi experiencia y todos mis... Mis aparatos. Así que los voy a coger y me voy a alargar. Cargando leches. Tengo que prepararme mejor, evidentemente. O sea, hasta... No puedo venir así a la cueva. A ver. Joder, joder. Macho. Ni entrar a una cueva. Me quedo en todo. Soy... Más manco. Bueno. Iré aprendiendo. O sea, el objetivo de así. Como ya os dije. Es conseguir diamante. Ahora conseguir diamante. Pues dejar esta serie. Y haré una serie de mod, supongo. Y no sé. Algo más... Más al detenido. Por así decirlo. A ver. A ver. Ehm... Vale. A ver dónde está mi espada. Vale. Se la coge de mano mal. Porque si no, el pico también lo voy a necesitar. Tengo un cuero y solo tengo un filete. Y estoy... Pero lleno de flechas, eh. A ver. Mmm... También habéis dicho que consiga mucho cuero matando vacas y mierda una armadura. Y eso... Pues sí, lo vale. Vale. Pero vale para la cámara. Porque si no puede ser... Un auténtico peñazo. Todo el carbón que tengo ahí. Y peñeos sin carbón. Que además ha dado mucha experiencia al carbón, ¿no? Porque... Se oye. Así que dale. Utilizamos esto. Madre mía, voy a montar algo. Vale. Luego también me gustaría aprender a utilizar el redstone. La redstone, o como se llame. Sería la, ¿no? Porque es... Es en inglés. Pero si lo estamos diciendo en español, pues... La piedra redstone, pues sí. Tiene que querer. A ver. Ehm... Yo no quiero morir toda la vez ya. Voy a preparar la espada. Y voy a matar a la S. Tierra. Vale. Uno menos. A ver si ahora no se llame a montar a todos ahí. Todas mis cositas. Que quede allí. Vale. Va a ser el momento de utilizar el pico. O no. Voy a limpinarlo bien. No quiero ningún problema. Y que si viene alguien, pues... Quiero verlo evidentemente. A ver. Picamos por aquí. Todo esto. Ehm... Ya está. A ver. Carbón más carbón. Siempre... Siempre es bueno coger todo el carbón que sea posible. Porque luego... ... pasa lo que pasa, ¿no? A mí me habéis dicho que pruebe hacer carbón vegetal. Que es bastante... ... más fácil de hacer. Sobre todo porque se hace con madera directamente. Así que también, ¿eh? Se hace con madera pura. Sin... ... sin refinar. joder, ya hay arqueros, ya hay arqueros, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, madre mía, voy a dormir, dormimos, a ver, estoy viendo arqueros en serio, estoy viendo, pero si está, quemado, muérete, pero esto no es normal, esto no es normal, tú, bueno, mamá, jana, algo, algo, voy a tener que agarrar más vueltas aquí, no sé si cortarlo y conseguir todos los materiales y luego empezar a hacer los clases ya en cámara y, porque esto puede ser un peñazo, luego veré si lo corto, si se hace muy aburrido lo corto y ya está, si considero que es muy aburrido cuando lo esté viendo mi propio día, así que a ver, vamos por aquí, joder, ya está aquí el arqueros, miren, que buen, que no tengo ni una espada, están aquí mis cosas, muérete, ya, muérete, palma, dios, no puede ser, ya hay más creo, han ido mis cosas, perdón, desperdigado otra vez, joder, estar de todas las latas así, y no me apetece, pero nada, eh, a ver, me debería hacer una especie de agujero, para poder sobrevivir, así que estén todos matándome, porque es un auténtico peñazo, o sea, miren la ferozita esta, no ha guionado para nada, la avanzada, así la comé, la pongo por aquí y la espada, bueno, esto es, importante, a ver, espadita, porque esto está infectado, y esto es el modo fácil, que no me quiero ni imaginarlo, que sería yo, jugando en el modo difícil, eh, Ah, sí, joder, 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 no me jodas, pero bien, jodas, a ver dónde está mi espada, aquí, su madre se ha caído para abajo, a ver, voy a poner la antorcha porque si no es que se infecta todo de zombis, todo, todo, y no quiero, a ver, mi carbón, está todo despargado por ahí, es una mierda. A ver, vamos a destruir más de esto, pero oigo zombis y quiero donde no los hay, a ver, a ver, de mi tengo que aprender a tomar porque quiero tomar caballos y esas cosas que me gustaría montar a caballo, y sobre todo hacer una casa bien hecha, lo que pasa es que de eso tengo menos idea de hacer las estructuras y tal, chulas, pues mantiendo mucho, entonces, y posiblemente a partir de mañana tengamos en mi canal Pokémon también, porque voy a subir una serie de Pokémon Verde Hoja, todo el mundo a cerrar los juegos, pues si me apetece venir a hacer Verde Hoja, me cago en todo, a ver, ahí hay flechas, miren, y claro, el juego de hierro, que es precisamente lo que vengo buscando, Creemos que ya tengo muchísimo cargón, tengo hasta aquí medio, bueno, hasta aquí medio tampoco, pero, a ver, luz, luz, tío, el juego de zombis, el juego de zombis, hasta donde menos hay, Y es que los he quedado cerca de encima ¿Dónde están? Voy a subir aquí porque ... 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 no romper una herramienta. Siempre veo un susto que no es normal. A ver, es más por aquí. Antorchas. Ahí están. A ver. Yo creo que voy a coger hierro. Voy a intentar coger bastante y voy a salir de aquí pitando porque es que no quiero más problemas. Me haré alguna marca o algo. O me apuntaré a las coordenadas de esta acua porque me gustará la relación que me gustará. Y luego me sé que voy a salir de aquí chicas. Es lo más curioso. No voy a dejar las antorchas que tampoco quiero despejar de aquí. Y vale. Voy a beber un poco de zumo que me muero de sed. A ver si se muero. De puta madre. Vale. A ver, vamos a salir de aquí. A ver. Encima no vengo de hacer deporte. Yo siempre estoy haciendo deporte. Yo he dado las clases a niños. Y es bastante matador. Sobre todo tener que enseñarles y explicarles tres mil de las cosas para que lo entiendan. Nah, pero está bien. Está bien. Me gusta. A ver. Que me desvío del tema. Eh, tíos, otro otro, 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 otro. No jodas. A ver. Encima no tengo comida, así que me darán. No quiero morir, no quiero morir aquí. No quiero morir. Vámonos. Vámonos por donde hemos venido. No quiero más problemas. Que tengo bastantes cosas y no me apetece perderlo todo. Ya que he conseguido diamante, va a ser porque me van a estar persiguiendo dos mil millones de bichos. Tampoco quiero... Me han dicho, ah, no, pues diamante puedes conseguirlo. Coges, picas hacia abajo y listo. Y ya está. Problemas solucionados. Nada, eso no me gustaría. Quiero poder hacerlo en una cueva de verdad y tal. Y luego hacer una espada de diálogo y ya enseñaros cómo luchar con una espada de diamante, que supongo que será exactamente igual, pero dejadme con mi ilusión. A ver, en el pico que... Esto sería con una lacha. La cámara la puedo correr con una lacha. Voy a recoger la lacha y aquí. Aquí está la lacha. A ver, me la llevo. Y vamos a ir. Os voy a enseñar mi nueva casa. Muy parecida a la antigua. No sé si seguir con el creativo porque es todo... Voy a correr. Y es que se me olvida que no hay que correr. Vale, ya no me voy a avanzar porque si no, poco voy a correr. Así ni siquiera sé si voy a poder correr. Así que te da mejor el filete y ya está. A ver, vámonos. Ahora sí que puedo correr, pero recorre. Ya luego conseguiré vacas, pero fuera de cámara, porque es aburridísimo. Y ahí matará a vacas. Nada, a ver. Vamos. Mira que me han dicho. Aponte un cronometro para perder el tiempo que llevas aquí grabando y nunca, ni puñetero acaso, eh. Estos episodios primeros de transición. Y bueno, hasta que me acostumbré a YouTube. Buah, estoy hiperdísimo. ¿Dónde está mi casa? No debería de estar muy lejos. Además, como se me encarga tan... ¡Mira que buhs! Madre mía. Todo el mal aquí. Bueno chicos, os voy a cortar esto y luego nos vemos ya en mi casa, ¿vale? Bueno chicos, ya estoy aquí. Ya he encontrado mi casa. Me tenía que poner creativo y todo porque no la he encontrado. Y bueno, al final pues aquí estoy de nuevo con mi personaje Steve. Y bueno, que... a ver, que... que vamos a... Lo que voy a hacer ahora va a ser ir a por vacas. Porque quiero el cuero y tal. Y tampoco que me apetece de morir más veces por hoy. Así que vamos a hacer eso. A ver, vacas y cerdos. Solo necesito mucha comida y mucho cuero. Cerdos no van, pero no sé. Pero bueno. Ya me habéis entendido. Me cago en todo. A ver. A por este de aquí. Muerto. ¿Eh? ¿Mimigrete? Me ha dado. Ah, es de aquí. A ver. Matamos al cerdo. También tengo que ponerme y en el próximo episodio supongo que lo dedicaré a hacer un curativo y muy mono con trigo y con bueno, con todas las cosas. Ya sé. A ver. Cerdos. Pero quiero vacas. Quiero vacas. Oh, mira, un caballo. El primer caballo que voy a estar aquí. Oh, qué bonito. Madre mía. A ver cómo se sube. A ver. A ver. A ver si no puedo subir. Nada, no me deja. Creo que necesito una manzana o algo así para poder subirme. Así que... a ver, nada me va a entrar. Eh, más caballitos. Madre mía. Madre mía. Madre mía, que los mato. Bueno, siempre está bien saber que por aquí hay caballos. Así que... bueno. Otra cosa que me gustaría tener es para amparerme precisamente el... bueno, el mod este de render map. Eh, mira, vamos a no me matará. A ver. Vamos a... vamos a daros a algún caballo. No sé qué es esto. Girasol. Que no sé para qué servirá. A lo que decís... para caballos también. A ver si... ¿Qué pasa? Se van a matar. No, aquí está. Joder. Mírale, mírale. Eh. Joder. No me puedo decir. Espero que no le da los shift. Vamos. Caballo, déjame montar. Venga, a ver. Ah. Venga. Bien. Vamos, corre el caballo. ¿Cómo se hace para qué corre el caballo? A ver. Los corazoncitos de al lado supongo que serán sus vidas. Ojo, que el evento es este caballo. Venga, va, caballo. Que quiero... que quiero montarte aquí. Supongo que a lo mejor es que necesito una silla de montar o algo así. Mira, ya salieron los carazoncitos. ¿Por qué no se mueve? No me mueve. ¿Se ha bloqueado? Caballo. ¿Qué te pasa? Ah, por abajo. Ah, qué te... También me quiero hacer una correa. Creo que tengo cuerda. Y se hace con... ¿Cuerda solo? No, es que no sé. No sé cómo se hace la cuerda. Bueno, ya miraré esos crafteos y ya conseguir un caballo de verdad. No como este, que no camina. Que he decidido que no camina. No sé por qué nada. Tampoco. Mira el caballito. Qué bueno. Muérete. A ver, a ver. Me bajo y ya está. A ver, bueno, por lo saco. Que yo iba por vacas. Que me distraigo. Jeje. Vamos a coger la espada. No, un caballo me voy a matar. Que no me dan comida encima. Creo. A lo mejor en esta corrección ya hay carne de caballo. A ver, tampoco es que me interese. Pueblo caballito. No lo soy yo ni nada, eh. Vale, me voy a morir en el árbol. Y tengo comida para parar al árbol. Lo único que está sin funcionar. Y tengo el inventario llenísimo. Así que... Estoy dando más vueltas. Voy a volar a casa porque... Y creo que voy a ir dejando el episodio por aquí porque ya... Más a lo largo tampoco quiero PSM. Y no tampoco sé cuánto tiempo el episodio llevo porque... Cómo no. En todos los episodios tengo que hacer algún corte. Porque así lo llevo, a ver. Ya... Ya me he acostumbrado. Nada, ya me he acostumbrado yo a no tener que hacer eso. A ver. Aquí está mi casa. Joder, es que me pierdo cada dos por tres. Me voy a tener que apuntar las cordonas en un papel. Y yo creo que esa es la única forma que tengo que no perderme. A ver. Bueno chicos. Ya aquí en casa. Voy a dejar las cosas en el cofre y me voy a ir despidiendo. A ver. Yo creo que... En el cofre, sí. Bueno, en el cofre imaginario. Eh, vale. Bueno, vamos a la mesa de trasteo y me hago un par de cofres que tengo más de atrás sobra. Eh, ahí sí. Y... Bueno, con uno me sirve yo creo. De momento, con uno que tengo... Bueno, en realidad, no sé, no sé. Ya veré. Si me hago otro, si me hago otro, el próximo día tendré otro y ya está. No os preocupéis, que no me lo vais a mandar para nada. Uy, 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 uy. A ver. Mmm... Ya me hago aquí el otro y... No sé cuánto tiempo de piso de llevaré, pero me da igual, la verdad. Lo único que luego, aquí donde vivo yo, pues todavía no tenemos fibra óptica ni nada y me tiro toda la vida para... Para poder subir un vídeo. Me tarda más horas. A ver esto, me habéis dicho que si hago así... Eh. No, no. Ah, no. Ah, sí. Bueno, así vamos más rápido, así. Queda acostumbrado a lo que era hacerlo antes. Bueno, tampoco quiero una puerta, ni huesos, antorchas, sí. Pero luego siempre me sirven. Y bueno, yo creo que ya esto es todo. Que vamos a ir dejándolo por aquí, dejo en la puerta de mi casa. Que lo siento mucho, de verdad, por el fallo de al instalar el mod que la haya llegado tanto. Y bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Adiós.